Algo que sucedió la noche de anoche con la detención de una famosa youtuber, que bueno, mucha gente conocerá, tal vez otros no, Joss Hoffman, que bueno, pues el día de ayer fue detenida, ya entraba la noche y justamente esta nota se dio a conocer justamente a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién es ella? Bueno, pues es una famosa influencer, youtuber, hermana también de la actriz Jenny Hoffman. Ayer las autoridades capitalinas detuvieron justamente, pues a Jossinie Hoffman, o Jossinie N., como la están llamando ahorita, acusada por delito de pornografía infantil, confirmó así la Fiscalía de la Ciudad de México. En un comunicado de la dependencia detalló que derivado de trabajos de campo y gabinetes realizados por elementos de la Policía de Investigación, se logró localizar, bueno, pues en la colonia Narvarte a esta chica quien fue detenida. En marzo del pasado, bueno, en marzo justamente, ella fue señalada. ¿Qué fue lo que pasó? Hace un tiempo, hace algunos años, una joven había sido pues violada durante una fiesta, al momento que esta chica pues había emborrachado porque tocó este tema, porque justamente después de que sucedió esta violación, la imagen o el video o la acción fue grabada, fue distribuida entre los jóvenes que obviamente cometieron este atroz delito, y se supone que se lo compartieron a esta chica que fue detenida. ¿Cuál es el delito o de qué la señalan? De haber hablado del tema, de haberlo expuesto, y de haber mantenido ese video en sus redes sociales y en su aparato telefónico. Ella está negando parte de esto, pero bueno, mientras está negando o no, ayer fue la primera detenida de este caso, se ha dicho mucho porque también están alegando que dónde están los jóvenes que fueron quienes cometieron esta violación, ninguno ha sido detenida. Detenido la primera persona fue justamente esta chica, Joss Hoffman, que vaya a recargar que, bueno, es hermana también de la actriz Ginny Hoffman, quien por su parte también está acusando al padre de su hija, pues de algo similar. Esta situación apenas se dio anoche, está avanzando la investigación. Ayer por la noche también se daba un comunicado donde decía que, bueno, obviamente será tratada pues como presunta culpable hasta que no se le confirme justamente su participación al 100% dentro de esta situación. Muchos comentaron también a través de las redes sociales, pues cuestionando y señalando a veces la popularidad de estos famosos personajes que se dan a través de las plataformas digitales. Ahí está la información de los espectáculos en esta mañana que tenga usted un excelente miércoles.